Lo más importante hoy es entender que este trancazo es una actividad más. Es una actividad más en el marco de las protestas que nosotros estamos llevando adelante para conquistar los cuatro objetivos que nosotros nos hemos trazado. Elecciones generales, reconocimiento de la Asamblea Nacional, liberación de los presos políticos y canal humanitario para nuestro país. ¿Esto puede terminar hoy? Ojalá que termine hoy. ¿Esto puede terminar mañana? Ojalá que termine mañana. ¿Esto puede terminar en una semana? Ojalá Maduro salga de Miraflores en una semana porque es que estamos cansados de él y de todos los que lo acompañan. Pero mientras tanto, nosotros con fuerza, con convicción y con dedicación tenemos que seguir avanzando. Y el mismo mensaje que le hemos venido dando a la Fuerza Armada Nacional, ustedes, las tropas medias, los comandos bajos, los soldados de tropa y de cuartel, ustedes están sufriendo la misma crisis que vivimos nosotros. Ustedes no tienen que cumplir órdenes que atentan contra la constitución y la voluntad de un pueblo. Ustedes pueden parársele firme a Nicolás Maduro y hacerlo rectificar y que coja el camino de la constitución. Y nosotros no estamos diciendo que levanten las armas contra el gobierno o contra Maduro. Nosotros lo que les estamos diciendo es que dejen de seguir obedeciendo órdenes que atentan contra el Estado de Derecho, porque eso sí es violar la constitución. Eso sí son crímenes. Y en la medida en que aquí sigan reprimiendo al pueblo, sigan asesinando a nuestra gente y sigan tratando de, por la fuerza, desmovilizarnos, más gente se van a encontrar en la calle.